Hola, ¿qué tal? Mira nada más la persona que tengo aquí conmigo. Yo. Pues yo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una entrevista, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar en vivo jugando. Vamos a estar en vivo jugando. ¿Con quién más? ¿Vamos a jugar tú y yo? Al rato platicamos con la gente. Para que se vayan conectando a eso de las nueve y media. A ver si todavía... Quieren platicar conmigo, a la nada ya no. ¿Sí quedará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A la nada ya dijeron, no, no tiene para cuándo. Esa de repente llega, se va y lo siempre sí, lo siempre no. Está del nabo. Nos vemos ahorita. Ahí los esperamos. El link está en la descripción, ¿eh?